Vine, Martín, y no estás. Me he sentado en el peldaño de tu casa, recargada en tu puerta y pienso que en algún lugar de la ciudad, por una onda que cruce el aire debes intuir que aquí estoy. Es este tu pedacito de jardín, tu mimosa se inclina hacia afuera y los niños al pasar le arrancan las ramas más accesibles, en el suelo sembradas alrededor del muro muy rectilíneas y serias, veo unas flores que tienen hojas como espadas, son azul marino, parecen soldados, son muy graves, muy honestas, tú también eres un soldado, marchas por la vida, uno, dos, uno, dos, todo tu jardín es sólido, es como tú, tiene una pesiedumbre que inspira confianza. Aquí estoy contra el muro de tu casa, así como estoy a veces contra el muro de tu espalda. El sueldo también contra el vidrio de tus ventanas y poco a poco se debilita porque ya es tarde. El cielo enrojecido ha calentado tu madre selva y su olor se hace aún más penetrante. Es el atardecer, el día va a decaer. Tu vecina pasa, no sé si me habrá visto, recuerdo que ella te trae sopa de pasta cuando estás enfermo y que su hija te pone inyecciones. Pienso en ti muy despacito, como si te dibujara dentro de mí y quedarás allí, grabado. Quisiera tener la certeza de que te voy a ver mañana y pasado mañana y siempre en una cadena ininterrumpida de días que podré mirarte lentamente, aunque llámese cada rinconcito de tu rostro. Que nada entre nosotros ha sido provisional o un accidente. Soy inclinada ante una hoja de papel y te escribo todo esto y pienso que ahora, en alguna de esas cuadras por donde camines, apresurado, decidido, como sueles hacerlo, en alguna de esas calles por donde te imagino siempre, Gonzélez y Cinco de Febrero o Venunciano Carranza, en alguna de esas banquetas grises y monocordes rotas solo por el remolino de gente que va a tomar el camión, hace saber, dentro de ti, que te espera. Vine nada más a decirte que te quiero y como no estás, te lo escribo. Ya casi no puedo escribir, porque ya se fue el sol y no sé bien a bien lo que te pongo. Afuera pasan más niños corriendo, y una señora con una olla advierte irritada, no me sacudas la mano porque voy a botar la leche. Y dejo ese lápiz, Martín, y dejo la hoja rayada, y dejo que mis brazos cuelguen inútilmente a lo largo de mi cuerpo, y te espero. Pienso que te hubiera querido abrazar. A veces quisiera ser más vieja, porque la juventud lleva en sí la implacable, la imperiosa necesidad de relacionarlo todo con el amor. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.